Uno de los grandes filósofos de la calidad afirmaba que la calidad total empieza con la educación y termina con ella. Además, es un proceso que va más allá de cumplir requisitos o desarrollar estrategias. Este miércoles, en Red Empresarial, hablaremos sobre el enfoque social y humano de la calidad en las organizaciones y el impacto de la educación en ella. Miércoles, 8 de la noche por Univalle TV. Viernes, 9 de la noche por Univalle Estéreo.